De profesión fantasma Gloria Fuertes De profesión fantasma Era alto y delgado, no tenía ojos Para lo que hay que ver, decía Venía a visitarme con frecuencia Nunca pude saber qué fue de vivo A veces me parecía hombre y a veces mujer Cantar cantaba Nunca se estaba quieto Oscilaba su luz tan pronto debajo de la puerta Como en el techo, como en el pasillo Se sentaba en todas las sillas de mi casa Y leía mi correspondencia Salíamos a pisar hojas las tardes de otoño Luego me invitaba a cenar Y en un descuido se bebía mi sueño Entendía de arte y he de confesaros Que muchos de mis cuadros Los hemos pintado entre los dos